Todo el tiempo conectado Te quedaste sin mi, sin mi Todo el tiempo conectado Te quedaste sin mi, sin mi, sin mi Te quedaste sin mi Porque ya tienes compañía Y aunque no quiera yo me acuerdo Que tú has dejado de ser mi niño Poco a poco pasa el tiempo Corazón roto Todo lo que quiero es hundirme en tu miro No, baby no te rayes con mi Aunque quiera no te digo no Daría lo que fuera por decirte No, 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 no No, 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 no Que me dejes a lo mejor Si me mira Dios es por lo imposible Si me mira Si me mira Si me mira